¿Cómo se elimina la grasa y qué pasa en nuestro cuerpo durante un proceso de pérdida de grasa? Si por lo que sea no has visto el primer vídeo donde te explico qué pasa en tu cuerpo cuando subes de peso, cuando engordas, te recomiendo que empieces por allí. Y aquí te explico todo lo que pasa en este proceso y aquí vamos a hablar todo lo que tienes que hacer para solucionarlo. Es importantísimo que lo mires, te lo voy a dejar aquí por si acaso no lo has visto. Ahora, entrando al grano, ¿qué se puede hacer? Lo primero que debes tener en cuenta, en este caso cuando se almacena la grasa, es importante recalcar que lo primero que tenemos que empezar a interiorizar es en regular nuestras hormonas. Porque eso es como el amor, me gusta colocar este ejemplo ya que todo el mundo habrá pasado por esto. Y es que no es lo mismo tú cuando te gusta una persona y en este caso no te conviene o simplemente no te resultó y no cuadro las cosas con esa persona y te gusta y siente algo, esta atracción por esa persona, te vas a dar cuenta de que es algo que te sobrepasa. Por muy malo que sea o por muy tóxico o lo que sea, que no tengas que estar con esa persona, ya sea porque no te corresponde, ya que sé, tú sientes algo, es algo que está por encima de ti. Eso es gracias a tus hormonas. ¿Y qué es lo mejor que puedes hacer para superar esa persona, superar esa relación, alguien con la que no debas verte, pero le quieres? Es dejar de verle, dejar de tener contacto con esa persona, porque cuanto más contacto tienes, al final se van generando más lazos y va a ser mucho más difícil dejarlo. Así que con el sobrepeso es algo muy similar. En este caso es gracias a las hormonas. Entonces lo que tenemos que hacer, porque son varias cosas las cuales voy a ir desgranando el día de hoy, es que cuando tú tienes este problema hormonal, que era la leptina, la grelina, que habíamos hablado en el video anterior, por eso te digo que lo mires, cuando hay un desorden hormonal en tu cuerpo, tú vas a sentir ganas de comer todo el tiempo, vas a sentir hambre, vas a tener ganas de comer comidas no sanas y bastante cantidad, porque tienes que regular tus hormonas. Entonces no es lo mismo empezar y decir, yo quiero perder peso, venga, pásame la dieta, pásame un entrenamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando estas hormonas van a ir en contra de ti, es la persona que te está diciendo ahí, oye, come, ¿vale? Entonces primero tenemos que regular lo mejor posible estas hormonas. ¿Cómo se hace esto? Algo que tienes que saber es que tu cuerpo tiene la capacidad de quemar grasa con facilidad, tu cuerpo tiene esa capacidad, lo que pasa es que vas a tener, digamos, esa habilidad mucho más desarrollada dependiendo de cómo lo acostumbres y a que te expongas en tu día a día. ¿Qué es lo que pasa? Para que te hagas una idea un poco más clara, tú todos los días se quemas grasa. De hecho, gran parte de la grasa que quemas, se quemas mientras duermes, que es un dato muy curioso. Una cosa es utilizar la grasa como fuente de energía y otra cosa es perder peso, porque tú puedes utilizar la grasa como fuente de energía, que seguramente la utilizarás todos los días, sin embargo, para perder peso, la cantidad de energía que va a utilizar tu cuerpo a partir de la grasa, tiene que ser mayor a lo que has ingerido en el día. Es decir, que es lo que se conoce como un déficit calórico. Si necesitas una cantidad de calorías en tu día a día para mantenerte, tú obligatoriamente, sí o sí, y eso no te lo puedes saltar, tienes que consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita. De esta forma, esta cantidad de energía que falta, tu cuerpo la va a obtener de las reservas, ¿cuál es? La grasa corporal principalmente. También va a utilizar algo de azúcar, incluso algo de músculo, si se hace muy mal, pero bueno, gran parte de esta energía va a prevenir, pero entonces gran parte de esta energía va a venir de la grasa corporal, y es lo que nos interesa y se logra a partir de un déficit, lo cual vamos a recalcar ahora con más profundidad. Esto es lo más importante. Cuando estás en déficit, es cuando tu cuerpo va a utilizar la grasa que tiene almacenada en forma de energía, porque nada te sirve, en este caso, quemar mil calorías, en este caso de grasa, por ejemplo, y consumir mil calorías de grasa, porque al final vas a quedar en lo mismo. ¿Estás quemando grasa? Sí, pero no estás perdiendo peso porque estás quedando igual, ¿vale? Espero que es importante que lo primero que debes de hacer es un déficit calórico. Pero bueno, empecemos por partes. Cuando te inicias en una etapa de pérdida de grasa, lo primero que te recomiendo hacer es mentalizarte. Ya lo he hablado también en otros vídeos que ponemos a reforzarlo siempre. Es esa mentalidad. ¿Por qué? Porque al principio, seamos honestos, no va a ser fácil. Por un lado, porque ya vienes X tiempo, X años, consumiendo ciertos alimentos de cierta manera, con una total libertad de comer comida basura con mucha frecuencia. A lo mejor vienes con unos aceros de vida sedentarios y cambiar eso necesita un esfuerzo de tu parte. Así que es importante que nos mentalicemos en esta forma de empezarlo, ¿vale? Porque si no lo hacemos, créeme que realmente va a ser muy difícil, porque vas a empezar y enseguida lo vas a abandonar porque no tienes un porqué lo suficientemente fuerte. Cuando tú tienes esta mentalidad de acero y dices, ya hasta aquí, ya no me quiero ver más así, ya voy a coger en este caso la salud y voy a tomarla en mis manos y voy a mejorar lo máximo posible y te mentalizas, va a ser mucho más fácil. Porque si lo haces a medias, los resultados van a ser a medias. Así que tienes que estar totalmente consciente de que tienes que dar todo de ti. Lo que tienes que saber es que la primera y la segunda semana son las más difíciles. ¿Por qué? Porque va a ser un poco en contra de tu naturaleza. Ten en cuenta de que tu cuerpo no quiere perder peso. Tu cuerpo se quiere mantener tal y cual como estás ahora. Y sí, da igual que tengas 10, 20, 30 kilos de sobrepeso. A tu cuerpo le da igual. Se siente cómodo como está. De hecho, vas a notar que en tu día a día, en muchas áreas, siempre se siente cómodo como está. Y cuando lo sacas de su zona de confort, en este caso va a generar cierta resistencia. Así que las primeras dos semanas es cuando se genera más resistencia. Así que tienes que tenerlo claro y por eso tienes que ir con todo tu ánimo, con todo tu entusiasmo, con la pérdida de grasa. Entonces, durante esas primeras semanas va a pasar lo siguiente. Tu cuerpo sí es capaz de quemar grasa. Lo que pasa es que tienes que acostumbrarlo y a sentir esa sensación con más frecuencia y acostumbrarte hasta que ya esté todo bien. ¿Por qué? Cuando empiezas a hacer el déficit calórico, que es lo primero que tienes que hacer, consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita. Y la forma más fácil de hacerlo es que comas comida de verdad. ¿Por qué? Porque la comida de verdad, como explicaba en un principio en el otro vídeo, es lo que tu cuerpo espera recibir. Es decir, cuando le das comida basura, tu cuerpo se va a alterar y no sabe qué es lo que está consumiendo y va a consumir mucha más cantidad de calorías sin percatarte. De hecho, muchas personas piensan que comen poco, porque sí, comen poca en cantidad, pero calóricamente es mucho y no son conscientes de ello. Entonces, cuando tú comes comida muy palatable, muy sabrosa, muy procesada, en este caso vas a consumir muchas calorías y mucha cantidad de esto, porque tu cuerpo en este caso, el cerebro se altera. Y te pongo un ejemplo rápido. Tú te comes un filete de carne con papas, por ejemplo, o ensalada, te lo comes y ya estás lleno. Y ya no quieres comer nada más porque ya estás lleno. Pero de repente te traen un postre y sí te lo comes. ¿Por qué? Porque al cerebro le gusta lo dulce. Así que es importante tener eso en cuenta. Así que eso lo quitamos. Para que esta forma no nos autosabotemos. Ahora, tienes que darle alimentos de comida real. Cuanto más simple comas, cuanto más alimentos de verdad, más fácil será el proceso que si metes alimentos ultraprocesados. Dicho esto, con eso vas a lograr el déficit con mucha más facilidad. El único momento donde tu cuerpo va a utilizar la grasa que tiene almacenada como fuente de energía es cuando induces a tu cuerpo a un déficit calórico. ¿Por qué? Cuando dejas de consumir un poquito menos de calorías de las que tu cuerpo necesita, las hormonas van a empezar a regularse más en este caso y van a hacer que tu cuerpo utilice esas reservas. ¿Cómo? Ya que la insulina es una de las hormonas que inhibe la quema de grasa como tal. Cuando tú dejas de comer tanta cantidad de comida, los niveles de insulina van a ascender más y los niveles de glucagón van a ascender más. Es una hormona que básicamente utiliza las reservas de glucosa del hígado en este caso como fuente de energía y también va a ayudar a que se activen otras hormonas que se encargan en sacar la grasa que está dentro de la célula. Entonces, cuando estás en este déficit es cuando se logra esto con más facilidad. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Que cuando consumes menos cantidad de calorías, cuando vienes con cierta costumbre de comer de cierta forma, cuando dejas de comer, eso es una comida grande, y los niveles de glucosa empiezan a ascender porque es totalmente normal que horas después de comer bajen los niveles de glucosa. Cuando bajan hasta cierto punto te da hambre, vuelves y comes y así constantemente. Cuando bajas, en este caso es cuando tu cuerpo va a utilizar más las reservas tanto de glucosa como de grasa. ¿Pero qué pasa en este momento? Comes. Y no estoy diciendo que aguantes hambre ni mucho menos, sino que cuando comes y comes mal, al final generas un pico súper grande de insulina porque has comido mucha cantidad de comida y también tienes una resistencia, la cual no te mencioné en el otro vídeo, pero te lo voy a mencionar en otro con más profundidad. Tienes una resistencia, por tanto, vas a generar muchísima insulina, por tanto, va a ocasionar que la bajada sea mucho más brusca. Por tanto, la cantidad de insulina y la cantidad de glucosa va a ascender drásticamente que te va a dar hambre nuevamente en pocas horas. Y esto va a generarte unos ciclos que al final comes todo el tiempo. Entonces, romper ese ciclo al principio te va a costar un poquito más porque vienes de esos ciclos. Entonces, lo que tienes que hacer es detener esos picos de insulina, tener esos picos de glucosa en tu sangre, es nivelarlos. Y eso se logra ¿cómo? Comiendo comida de verdad, que es lo más importante. De esta forma, al principio sí que vas a tener ciertos picos porque los tienes con mucha frecuencia. Y lo que vas a hacer es que cuando comes con comida real, en este caso, y comes tres veces al día, por ejemplo, esos picos van a ser menores y la cantidad de glucosa va a estar mucho más estable, en este caso, a lo largo del día. Y tu cuerpo, en este caso, se va a preparar mucho más fácil a utilizar la grasa como fuente de energía. Así que estos primeros días es lo que más va a costar mientras tu cuerpo se acostumbra. Otra de las cosas que te recomiendo hacer encarecidamente es que apliques el ejercicio físico. ¿Por qué? Aquí van a pasar dos cosas. Cuando empiezas a comer comida de verdad y precisamente cuando tú haces una dieta para perder peso, lo que más vas a reducir son los carbohidratos, en este caso, refinados. Vas a quitar las harinas, vas a quitar los panes, en este caso. Y consumir, no consumirlos o con menos cantidad, en este caso, con menos frecuencia. Esto va a ocasionar que tus hormonas estén más estables y también va a ocasionar que la sensibilidad de los receptores que se encargan en perder grasa y los receptores que se encargan en almacenar la grasa estén mejores. De esta forma, tu cuerpo va a ser mucho más eficiente a la hora de utilizar tanto la energía de la glucosa como de la grasa. Pero un dato extra es que cuando tú haces ejercicio, especialmente de fuerza, también la resistencia es importante, pero cuando haces sobre todo lo de fuerza, vas a mejorar notoriamente la sensibilidad de muchas hormonas. Y de esta forma, cuando tú entrenas, tienes que saber que la fuente principal de energía es la glucosa, es el azúcar, no la grasa. Entonces, cuando tú utilizas la glucosa con mucha frecuencia en los entrenamientos, estás utilizando esos depósitos que posiblemente nunca habías utilizado, porque a lo mejor no entrenabas, si ese es el caso, claramente. De esta forma, tu cuerpo cuando entrena, utiliza reservas de glucosa. Y esto lo que hace es que las va a utilizar con más frecuencia y cuando consumas carbohidratos en tu dieta, en tu día a día, los va a almacenar correctamente. No los va a transformar en grasa o no va a hacer que almacenes grasa con tanta facilidad, porque le da un mejor uso, porque mejora la resistencia a la insulina. Esto pasa cuando bajas los carbohidratos en tu dieta y cuando haces ejercicio físico. Y no solo eso, vas a tener más energía. Te darás cuenta que cuando empiezas a entrenar, tienes menos energía. Te fatigas con facilidad. Y eso es fatal. No te lo digo por mal, sino por lo que debes de mejorar. Si te encuentras en esta situación, no te desmotives. Al contrario, tienes que ser una razón bastante motivante de no verte así y mejorar tus capacidades físicas, ya que simplemente con una semana de entrenamiento vas a mejorar el doble. Literal, el doble en una semana vas a mejorar. Así que es súper rápido. Así que, si empiezas a hacer ejercicio, vas a generar más mitocondrias. Por ejemplo, tú cuando utilizas la energía, ya sea de la glucosa, ya sea de la grasa, esto sucede gracias a las mitocondrias que están dentro de las células, ya que es donde se combustiona la energía. Cuando tú eres sedentario o tienes sobrepeso y no tienes mucha actividad física, tienes menos mitocondrias, tienes menos fábricas para producir energía. Pero cuando comes bien y sobre todo cuando realizas ejercicio, mejoras esto. ¿Por qué? Porque estás generando más energía constantemente por el ejercicio, por la actividad física que hagas durante el día. Y también vas a generar nuevas mitocondrias. Eso se llama biogénesis mitocondrial. Y es que vas a generar nuevas mitocondrias que van a producir más energía. Por tanto, a la hora de hacer ejercicio, no te vas a fatigar tanto, vas a poder aplicar más fuerza, vas a poder resistir más y también durante el día a día. Y eso también te va a ayudar a descansar mejor, ya que normalmente cuando se aumenta el porcentaje de grasa corporal, también afecta negativamente la calidad del sueño. Así que simplemente con entrenar, independientemente de que cuides la dieta o no, ya esto es un complemento, simplemente con entrenar va a mejorar tu salud notablemente si aún no lo haces. Así que si haces un entrenamiento, esto va a mejorar fisiológicamente tus hormonas. Algo importante a recalcar es que la grasa que tiene almacenada tu cuerpo se encuentra en un depósito. Este depósito son los adipocitos, que son las células donde se almacena la grasa. Esta grasa está almacenada en forma de triglicérido y en la forma de triglicérido no puede salir, está atrapada. Entonces, para que salga, necesita romperse. Y eso se rompe gracias a la lipasa sensible a hormonas que la rompe y puede salir y utilizarse como energía. ¿Por qué te dedico a esto que es un poco más técnico? Y es que esto sucede única y exclusivamente cuando le llegan un par de señales a la célula. Y eso es gracias a la adrenalina, por ejemplo, y la noradrenalina y también el glucagón. ¿Y eso qué tiene que ver? Y esto sucede cuando se hacen déficit calórico. Es decir, cuando tu dieta y tu alimentación en general y el entrenamiento ocasionan que al final del día la cantidad de calorías que tú consumes es menor a lo que tú gastas, esto hace que tengas que utilizar reservas. Entonces, estas hormonas al estar aquí activas hacen que la grasa se libere y se pueda utilizar como energía. ¿Por qué te lo digo? Porque esta es la única forma en la que se elimina la grasa. Da igual si te echas cremas, da igual si comes 2, 4 o 40 veces al día, da igual si utilizas suplementación, da igual si te haces masajes. Si la grasa no sale de la célula, no vas a quemar grasa. Y la única forma en la que se quema grasa es haciendo el déficit calórico. La única forma. Y seguramente te preguntarás, Oswald, ¿y esos suplementos que se venden en las cenas deportivas como la lecarnitina? Algo curioso es que en las cenas deportivas los suplementos que más se utilizan y los que más se venden son de la pérdida de grasa, a pesar de que no sirven para nada la gran mayoría de ellos. Entonces, ¿por qué no sirven? Porque por ejemplo la lecarnitina que es el más vendido, ya hice un vídeo hablando sobre la lecarnitina explicando por qué no funcionaba, pero básicamente le ha salido de la célula. Ya que la lecarnitina hace parte de la función de que transporta la grasa a la mitocondria que es donde se oxida la grasa, es donde se quema esta fábrica que hablamos antes para producir energía. Pero claro, si la lecarnitina está allí y la grasa no ha salido porque no has creado un déficit calórico, por mucha lecarnitina que consumas no vas a perder grasa. Y no me preguntes, ¿pero tal suplemento? Te voy a decir directamente que la gran mayoría no funciona. Y los que puedan llegar a funcionar normalmente son perjudiciales para la salud. Así que deja de hacer trampa, deja de buscar cosas mágicas y haz las cosas bien. Porque realmente cuando aprendes a comer bien es lo que va a ayudarte a que a la larga puedas sostener este peso que has perdido porque nada te sirve. Sí, consumir cosas que al final te va a hacer perder peso. Imaginemos que en una semana cosa que no va a pasar, pero imaginemos que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no te has convertido en esa persona con esas habilidades. Que mañana vas a volver a recuperar el peso perdido porque vas a seguir con los mismos hábitos. Entonces, cuando trabajas desde la base al final todo lo demás surge más fácil y se puede sostener a lo largo del tiempo porque es lo más importante que lo puedas sostener a lo largo del tiempo. Así que déficit calórico que se logra a través de una buena alimentación y si haces ejercicio físico vas a mejorar tanto tu salud como tu pérdida de grasa se va a mejorar infinitamente. Así que esto es lo que pasa en tu cuerpo cuando pierdes grasa empiezas a mejorar tus hormonas empiezas a liberar la grasa gracias a que las hormonas están favorecidas para que la pérdida de grasa se produzca y al final si lo mantienes en el tiempo vas a perder grasa hasta que llegues a tu objetivo porque eso sucede cuando lo haces sostenidamente cuando haces este déficit con mucha frecuencia hasta que llegas a este porcentaje de grasa corporal que quieras llegar. Otra cosa importante es que cuando empiezas esta etapa de pérdida de grasa lo normal si lo haces bien es que al principio pierdas un poco más de peso que al final es decir no es lo mismo tener que perder 30 kilos que tener que perder 5 la persona que esté muy cerquita de su peso ideal y tenga que perder muy poco peso va a perder muy poco peso y la persona que tenga que perder mucho peso va a perder mucho más peso en comparación con esa persona porque tiene muchas más reservas de grasa y su cuerpo digamos que se va a deshacer de ella mucho más fácil la va a utilizar de una forma más efectiva en este caso más cantidad así que es interesante que lo sepas ¿por qué? porque a medida que vayas bajando la cantidad que vas a perder de peso va a ser un poquito menor a lo largo de las semanas y es totalmente normal para que lo tengas en cuenta dicho esto si te gustaría iniciarte en un plan de pérdida de grasa y no sabes por dónde empezar te recuerdo que te pases por el programa de mi página web de Pierde Peso en 30 días donde directamente ya está todo hecho está directamente los planes de alimentación enfocados a mejorar tus hormonas y la pérdida de grasa ya que son más bajos en carbohidratos y nos enfocamos en la dieta cetogénica está directamente todos los menús directamente allí te explico cómo hacer tus propios menús y también vas a tener el curso de dieta cetogénica donde te explico cuál es la dieta que vamos a utilizar en este caso para mejorar en este caso tu salud y tus hormonas y también vamos a hacer lo que es el entrenamiento físico tanto en casa como en gimnasio ya lo que tú quieras elegir te dejo las dos opciones y un par de tareas para que de esta forma también tengas que cumplir con un número de pasos de caminar al día que te los pongo allí a modo reto por si los quieres hacer lo cual te recomiendo que lo vas a encontrar allí dentro y también vas a tener un cuaderno de trabajo y acceso a la comunidad privada donde te vas a encontrar con personas con el mismo objetivo que tú de perder grasa y todos están haciendo exactamente el mismo protocolo y vas a ver cómo vas a tener resultados desde la primera semana vas a ver todo directamente en el grupo y en el curso así que nada si quieres saber un poquito más te voy a dejar toda la información aquí en las pestañas en la descripción de este vídeo así que nada espero que te sea de muchísima utilidad esta información no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima no olvides suscribirte a mi canal Gracias por ver el video.